Y miren, ahí hay otro gentecito de vinos naturales. Y ahí están echando una pinche reta de fútbol. ¿Quién sabe qué fútbol será tocho? Calmente, no sé ni qué estoy hablando, pero he escuchado esas palabras, nada más. ¿Por qué andamos? Esperando misión. ¿Escuchan una señal de alarma? Significa señal, ataque, combate, Dios sabe. No, acá no te... No te puedes callar y nada más admira el paisaje. Sí, qué paisaje. Es templo. En donde salen carros, 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 asfalto, asfalto, asfalto y asfalto. Sí. Sí. Y el ruido hay por aquí. En las heridas de Kisiri. Silencioso, ¿no? Pero en otros estados, donde ha estado el tuyo, aparte de fidelicioso, oscuro. Estaba aumentando las rayas. No sé qué es un tipo de enemigos que salga por ahí. Aparte de los tuyos, como yo. Estaba viendo animales y más cuando se empiezan a meter cosas ilícitas. Sí, sí. ¿Sabes? Casi me deshago papilla. Casi, ¿no? Porque soy buen chofer. Y voy bien pilas. O dirían para allá, es porque vas bien tortuga. Por eso. Es que pudiste hacer este tipo de maniobras. Y si fuera más arrecho. Más fuerte. No, hombre. Chupar el estampado. Y chupar, es medio mal, güey. Mira, mira, mira. Y por personas como tú, hay personas como yo. Sí. Sí, man. Mira, mira, mira. ¿Qué me veo? ¿Me va a pisos atropellar o qué? Es que no mames. No sé que voy al revés. Ay, hasta incluso voy en pinche subida. No. Miren, güey. En una pinche subida aquí de 45 grados. Y dificultad. Ay, muévete. Ay, sí. No, no. Especiales. Scorismas. Ahí nomás. Tres minutos de regla para hacer videos. No dicen que tres minutos. ¿Cómo ven, gente? Si quieren seguir el video. Así, en directo. Han, man. ¿Qué haces un menudo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No.